Soy Luis Emilio Quintero, Subdirector de Infraestructura de la Fundación Santa Fe. Hoy les vengo a comentar sobre el concurso arquitectónico del Hospital Tatamá, desarrollado por las Fundaciones Santa Fe de Bogotá, Tatamá y Santo Domingo. Se ha unido bajo la premisa de desarrollar un hospital de alcance regional para atender los problemas de salud de sus ciudadanos en el eje cafetero. Son servicios continuos, integrales y flexibles, con la mejor calidad y la mayor seguridad. El proyecto busca contar con una infraestructura enfocada en la recuperación y bienestar de los pacientes y sus familias, construido en armonía con el cuidado del medio ambiente y con los más altos estándares internacionales del diseño en salud. Los invitamos a esta gran exposición, que es una exposición abierta localizada en el primer piso de la Fundación Santa Fe de Bogotá.